En este vídeo te voy a revelar la sorprendente verdad sobre si correr aumenta o disminuye nuestros niveles de testosterona y cómo esto puede marcar una diferencia en nuestra salud y en nuestra calidad de vida en general. Hola a todos, soy Leonardo Mourglia y hoy estoy acá para tratar de responder a esta pregunta y tratar de explicarla. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo con nuestros niveles de testosterona cuando corremos? La testosterona se conoce popularmente como la hormona del sexo masculino, no obstante todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos niveles de testosterona en el cuerpo solamente que en diferentes cantidades y es justamente nuestro sexo el que indica cuánta cantidad de esta hormona producimos. De esta forma los hombres producimos testosterona en los testículos mientras que las mujeres producen una menor cantidad de testosterona en sus ovarios. Y es importante entender esto ya que diferentes fisiologías se benefician de formas diferentes para poder aumentar los niveles de testosterona y además de intervenir en nuestro rendimiento sexual, la testosterona es la hormona responsable entre otras cosas de estimular el crecimiento del vello facial y púbico, del desarrollo de la voz más grave, del aumento de la masa muscular e inclusive de nuestros niveles de resistencia física. Y es por esto justamente que la testosterona se suele usar en el mundo del deporte de la actividad física como sustancia externa para dopaje, en algunos casos como esteroides para aumentar la masa muscular y en otros como los deportes de resistencia, la testosterona también se usa como dopaje para mejorar el rendimiento, entre otras cosas por su capacidad de aumentar y acelerar nuestros procesos de recuperación. No obstante, hay que alertar que el uso de la testosterona y de otros esteroides externos, es decir, que no son producidos naturalmente por nuestro cuerpo, además de ser antideportivo, antirreglamentario y por lo tanto antiético, puede traernos graves problemas a nuestra salud. Para que tengas una idea, entre los efectos secundarios de abusar de la testosterona y de otros esteroides, encontramos problemas como la impotencia sexual, caída del pelo, acné, aumento del riesgo de ataques al corazón, arteriosclerosis y cambios en nuestro comportamiento, en nuestro humor. Pero lo bueno, la otra parte de esto, es que hay formas de aumentar nuestros niveles de testosterona naturalmente, es decir, sin incurrir a sustancias externas, que nuestro propio cuerpo eleve esos niveles de una forma natural y segura. Y en este sentido, es verdad y no es ninguna novedad que los entrenamientos de fuerza cortos e intensos son los que estimulan una mayor producción de testosterona. Y aquí un entrenamiento de cuerpo entero en el cual hacemos trabajar a todos nuestros grupos musculares principales es perfecto para esto. Básicamente, cuando entrenamos la fuerza, nuestro cerebro manda un estímulo al cuerpo para indicarle que necesita crear más masa muscular para así poder levantar o empujar algún objeto pesado. A partir de esto, nuestro cuerpo responde liberando una mayor cantidad de hormonas que ayuden al crecimiento muscular, como por ejemplo la testosterona. Para de esta forma poder cumplir con estas exigencias, o mejor dicho, para que la próxima vez que lo volvamos a someter a una exigencia similar, poder cumplirlo de mejor forma. Y ahora vamos a lo que sigue. ¿Qué pasa si en lugar de hacer entrenamientos de fuerza, entrenamientos de musculación, entrenamientos de gimnasio, vamos a correr? Y si crees que solamente mediante grandes esfuerzos vas a conseguir aumentar tus niveles de testosterona, te equivocás, ya que el entrenamiento de resistencia moderado también puede estimular naturalmente la producción de testosterona. Algo que la ciencia ha demostrado y algo que también vamos a lograr cuando hacemos entrenamientos de running intervalados, estos entrenamientos más cortos e intensos. Es decir, ¿podemos aumentar nuestros niveles de testosterona corriendo? Sí, pero no con cualquier entrenamiento. Y ahora vamos a ver en qué casos podríamos beneficiarnos y en cuáles podemos perjudicarnos y cuáles son las razones. Se entiende que cuando hacemos entrenamientos de gimnasio, como vimos recién, nuestro cuerpo segrega más testosterona como respuesta para poder producir más masa muscular ante una exigencia. Pero ¿por qué nuestro cuerpo aumentaría la producción de testosterona naturalmente cuando corremos? Resulta que en los hombres una de las funciones de testosterona es también mantener la densidad ósea. Y en el sexo femenino, el estrógeno tiene un papel similar y tener una adecuada densidad ósea es especialmente importante para los corredores a la hora de evitar lesiones, ya que correr no solamente exige a nuestros músculos, sino también a otros tejidos, como por ejemplo los huesos, que se ven puestos a prueba en cada impacto, en cada zancada que damos. Y de esta forma, ante una carga de entrenamiento elevada, como por ejemplo a la que sometemos al cuerpo cuando entrenamos sistemáticamente para correr carreras, si nuestros huesos no tienen la densidad suficiente, podrían sufrirse daños como fracturas por sobrecarga o estrés. Y como nuestro organismo es una máquina de adaptarse a las exigencias que le damos, lógicamente, de forma natural va a producir las hormonas necesarias para mantener fuertes esos huesos. Dicho de otra forma, estamos hablando ni más ni menos que de uno de los principios básicos del entrenamiento físico, el principio de adaptación. Pero eso no es todo. La testosterona también ayuda a nuestro cuerpo a aumentar el número de glóbulos rojos, uno de los determinantes principales para el rendimiento en los deportes de resistencia. En este tipo de actividades, un número de glóbulos rojos elevados significa, en pocas palabras, que nuestro cuerpo puede transportar más oxígeno hacia nuestros músculos. Obviamente, esto afecta en el rendimiento de deportes como el running o el ciclismo. Y esta es una de las razones, tal vez la principal, por la cual atletas de resistencia, como por ejemplo maratonistas o ciclistas, utilizan a la testosterona como agente de dopaje. Sin embargo, atención porque no todo es color de rosas y el efecto contrario también se puede producir en deportistas de resistencia como corredores o ciclistas, especialmente cuando hacemos esfuerzos para los que nuestro cuerpo no está del todo listo. En este sentido, se ha comprobado que entrenamientos de resistencia extrema durante un periodo de tiempo muy largo pueden producir una reducción en la producción de testosterona. Por esto, los atletas de resistencia de diferentes disciplinas que entrenan para largas distancias de forma exigente deberían hacerse periódicamente controles hormonales, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, niveles bajos de testosterona en nuestro cuerpo pueden estar delatando un cuadro de sobreentrenamiento. Y te preguntarás por qué. Y la explicación está en que la testosterona, como sabemos, también interviene en los procesos de reproducción de los humanos. Y lógicamente, en una situación de sobreexigencia, como lo es un cuadro de sobreentrenamiento, nuestro cuerpo, en ese contexto, no considera a la reproducción como una prioridad, por lo que en determinados casos reduce la producción de testosterona. Y atención, porque esto también suele sucederle a las mujeres, a las atletas de alto rendimiento, y en este caso recibe el nombre de amenorrea, donde el cuerpo altera y suspende momentáneamente el ciclo menstrual, que como sabemos, también es parte del ciclo de reproducción. Tiene lógica, ¿no? Pensalo en términos de la naturaleza, del estado más salvaje de los hombres y las mujeres primitivos, como un animal más. Nuestros antepasados no corrían por deporte, ni mucho menos para bajar una marca en una distancia. Lo hacían solamente para sobrevivir, ya sea para escapar de un predador o bien para perseguir alguna presa. Y esto fue así durante miles y miles de años. Y en ciertas situaciones extremas, corrían más de lo que habitualmente lo hacían. Allí, en ese contexto, nuestro cerebro entendía que, al ser una situación extraordinaria, no era un buen momento para reproducirse y para luego andar cargando y cuidando a las crías. Y si miramos un poco nuestra línea evolutiva como raza humana, vamos a entender que la edad moderna en la que estamos viviendo es la última parte, apenitas un milímetro en esa línea. Y es por eso que nuestro cerebro sigue pensando cómo lo hacía en la gran mayoría de esa línea. Todavía no entiende que ahora, en la edad moderna, también corremos para otras cosas que no sean solamente para sobrevivir. Pero también hay otra razón por la cual los deportistas de resistencia pueden tener niveles bajos de testosterona en situación de sobreentrenamiento. Y tiene que ver con el cortisol, que es liberado por nuestro cuerpo en situaciones de estrés. Como, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un entrenamiento de resistencia demasiado duro. Y te preguntarás por qué nuestro cuerpo libera cortisol en esas circunstancias. Porque el cortisol es catabólico. Esto significa básicamente que descompone nutrientes orgánicos complejos en sustancias simples con el objetivo de obtener de ellas energía útil para nuestras células. Dicho de otra forma, tu cuerpo comienza a comerse a sí mismo. Y esto no es nada bueno si tu objetivo es mantener, o ni hablar desarrollar, masa muscular. Y para entender mejor esto, sigamos con un ejemplo de nuestros antepasados. Un ejemplo de los hombres y las mujeres de las cavernas. En la prehistoria lo que hacía a los humanos especiales era su habilidad para resistir más que sus presas. Si pensamos en perseguir a un animal de gran porte durante mucho tiempo, notaremos que la única forma de vencerlo es esperar a que estuviera demasiado cansado como para lograr defenderse. ¿Y qué es más importante para un humano en esa situación? Un cuerpo grande y musculoso que requiere muchas calorías para poder desplazarse. O más bien, un cuerpo más finito, más liviano, que pueda resistir más de una forma más económica. Y por supuesto que un cuerpo más liviano tiene más sentido en esa perspectiva de supervivencia. En definitiva, esa es la razón por la cual los físico-culturistas nunca ganan maratones. Las ganan los atletas como los keniatas o los etíopes, que son bien finitos, bien flaquitos, livianitos. Y por estas razones vas a entender que como dijimos antes, el running puede ayudarte a mejorar tus niveles de testosterona, pero no en todas sus variantes. Va a ayudarte si lo haces de una forma moderada o si haces entrenamientos de distancias cortas, intervalados, más intensos. No tanto te diría, o más bien te diría que puede ser perjudicial en este aspecto, si lo que haces es correr largas distancias. Por ejemplo, entrenar para ultramaratones. Y si te quedó claro que el cortisol atenta contra tus ansias de aumentar o mantener la masa muscular, también vas a entender que el estrés es perjudicial para tus músculos, ya que el cortisol, que es producido en las glándulas suprarrenales, es conocido como la hormona del estrés y suele asociarse con estados de salud desfavorables y con estados de ánimo como la angustia o la tensión. Y como sabemos, la mejor defensa contra el estrés es tener una buena cantidad y calidad de sueño, ya que así ayudamos al cuerpo a recuperarse más rápido y reducimos los niveles de estrés. Y obviamente, practicar deportes de forma recreativa regularmente también nos aleja del estrés. Y esto refuerza lo que decíamos antes, entrenar deportes de resistencia a un nivel intermedio, a un nivel moderado, también va a ayudarte con esto. En conclusión, hay formas naturales de elevar nuestros niveles de testosterona. Y el ejercicio regular es una de las formas más efectivas de beneficiarse de estos efectos positivos de esta hormona, ya que niveles más altos de testosterona no solamente mejoran nuestro rendimiento deportivo y nuestra salud, sino también nuestro rendimiento sexual. Este estudio, hecho sobre 30.000 personas, encontró que las personas que hacen ejercicios físicos de forma regular, tienen un 30% menos de sufrir impotencia sexual que las personas que llevan una vida sedentaria. Ese enlace está aquí debajo. Y aquí, al costado, te dejo otro video que, si te gustó este, este también te va a gustar. Andé y míralo. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Nos vemos en el próximo video para que ya falta poco. Abrazo de Finisher para todos.